Te cambio el tema porque hay pesar en el ambiente artístico nacional por la muerte de Guillermo Bruss a los 79 años. Este comediante que hizo su última aparición televisiva en nuestro canal en el programa Secreto a Voces en mayo pasado. Sus restos van a ser despedidos este martes en el Cementerio General. Comiendo completos con Chucrut, gozando con las cosas simples de la vida, pasó su santo el pasado sábado el actor y comediante Guillermo Bruss Sebastián. Era una de sus comidas favoritas y su núcleo íntimo decidió darle en el gusto. Sin embargo, un día después todo cambió. Hace varios años Bruss era víctima de un cáncer de próstata y diabetes, estado que sin duda lo mantenía deteriorado. Tuvo que ser trasladado hasta la urgencia de la posta central, donde se le diagnosticó una insuficiencia respiratoria. Fue en los precisos instantes en que era sometido a una radiografía de tórax que el cómico sufrió un paro cardiorrespiratorio. A la edad de 79 años, Guillermo Bruss dejó de existir. Hay que tomar en cuenta que el paciente tenía enfermedades crónicas, estaba muy deteriorado y obviamente se jugó en contra en cuanto al pronóstico. Estábamos venido acordándonos con la Tatiana de cuando íbamos a un restaurante y te decía, señor, le ofrezco pollito. ¿Y tú qué le decías? Le digo, no como un pollo, ni nada. Que tenga pruebas. Excepto. Excepto de él. Berets, con las que durante tantas jornadas compartió y junto a las que hizo sus primeras armas en el mundo del teatro picaresco en la época del bim bam bum. Un aplauso que con los años se haría permanente y que se extendería por más de cuatro décadas. Estamos en vivo y en directo, te estamos viendo ya. Nos imaginamos que tú también ya nos puedes ver, nos puedes escuchar. Estas imágenes pertenecen a la última aparición televisiva de Guillermo Bruss en el programa Secreto a Voces de Mega en el mes de mayo. Y en ese entonces se daba por derrotado en su lucha contra el cáncer. No fui capaz de ganar el cáncer. Me lo venció. Creo que me dio traicionera. No fui caballo de derrotarlo. Guillermo Bruss alcanzó la mayor notoriedad televisiva en las décadas de los 80 y 90. Fue en esta última que habitual resultaba verlo en las pantallas de nuestro canal. En programas como Acompáñeme y Juntémonos. Siempre haciendo gala de la fama que tenía entre sus colegas de ser el mejor bandejero de la comedia nacional. Pero cómo lo va a entender, señor, cómo se llama. Pero cómo voy a llamar y para qué voy a llamar, señor, pues no me necesito. Además ando todo el día conmigo. O sea, yo tenía que decirme, oye, yo, ¿qué querés conmigo? Aquí estoy con tú. Hoy, rutinas como estas son solo parte del recuerdo. Hasta esta funeraria de la Comuna de Independencia se sucedieron unos tras otros quienes lo conocieron. Y trabajaron durante toda una vida junto al comediante. El comienzo de un último adiós lleno de tranquilidad y conformismo por lo que el actor hizo en vida. Pienso que cada uno de nosotros tenemos una especie de vencimiento. Con Bruce, muchos decían que yo fui uno de los que más trabajó con él. Cuando era mejor. Me crié con ellos, como artista y de chiquitita. Entonces eran como parte de mi familia, todo. Y que de a poco se han ido yendo. Es que hablen cosas bonitas de él siempre. Y de su familia en ambión. Así siempre me lo pedía mi papá. Así yo ni que lo recuerdo. Y como el mejor segundo de todos los cómics. Así, Guillermo Bruce se une a Jorge Franco, Eduardo Thompson y Chicho Azúa. Una generación del humor que de a poco nos ha ido dejando. Pero que se mantiene grabada con fuerza en la retina de miles de chilenos. Los restos de Bruce serán despedidos este martes en el Cementerio General. ¡Gracias!